La fe de la pañada y en su ausencia aprovecha este momento Que nunca es para mi cara, que si me gusta de bueno A ver, para mi como aquel que enamore a una mujer que no puede con su placer La fe de la pañada y en su ausencia aprovecha este momento Gracias por ver el video